Yo soy el suboficial mayor José Vivar Hermosilla y fui designado como nuevo suboficial mayor de ejército. Me impactó la noticia, no lo puedo negar, era algo que si bien uno anhela o sueña, no era esperado, lo tomé obviamente con alegría, voy a ser el referente del cuadro permanente, como colaborador del mando, en este caso al comandante en jefe y como orientador del cuadro permanente. Tratar de servir desde mi puesto para canalizar todas las inquietudes que nuestro cuadro permanente me haga presente. Nunca lo vi como una certeza, si era un anhelo, pero la verdad es que me preocupé de vivir los momentos. Cuando era cabo y cabo segundo, quería ser el mejor comandante de escuadra. El día me miré en este mismo edificio, en un ventanal, y me di cuenta que ya era suboficial. Y llegó la instancia que luego me vi ya en el proceso de selección para el grado suboficial mayor. Les quiero decir que no dejen de soñar, que se pongan objetivos en la carrera, que busquen desafíos, que yo soy una prueba de que cuando uno sueña, esos sueños se pueden volver realidad. Yo soy parte de la fuerza del ejército de Chile.